Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es el vídeo de favoritos del mes de octubre porque ya estamos en noviembre, se nos ha acabado otro año y ya tengo la sensación de que cerraré los ojos, los volveré a abrir y pa, estaremos ya en navidades y no me lo creo. Pero bueno, vamos a empezar. Este mes he tenido algunos días así un poco de bajón, de estar un poco... No sé qué hacer con mi vida, así que ha sido un mes en el que hay una quote que ha estado especialmente presente que es una que dice que cada nuevo día es una nueva aventura, es como que cada nuevo día empiezas desde cero y es una idea que me gusta, entonces ha sido como intentar tomármelo con calma y con filosofía en plan, venga, vamos a seguir trabajando un poco más, un poco más, un poco más y que las cosas acabaran saliendo bien y ahí estoy, esforzándome. Este mes tengo varios favoritos random, para empezar, uno es uno que tengo aquí colgado y ya os pondré un vídeo es el mandala que me compré en Austria, que es de color verde y azul, lo único que lo hemos colgado un poco torcido pero no me importa, es súper chulo, lo tengo puesto aquí en la habitación de YouTube que por cierto, os haré un tour en breves. Otra cosa que ha sido mi favorita es este instrumento que está aquí, que siempre está aquí, que siempre está en mi casa y que hasta hace realmente poco no me he puesto un poco más en serio a aprender, a tocar lo que es el piano. Estoy intentándolo, no hago muchos milagros pero bueno, poco a poco voy pillándolo tranquilo, me duelen un montón las manos de hacer ejercicios de dedos, pero he sacado mis viejas libretas, he sacado mis libros de estos de estudiar piano y me he puesto a ello porque yo que sé, me apetecía y porque ya es hora de que me ponga las pilas con el piano. La colgué tarde, pero es que tenía que colgarla porque bueno, es la foto de lo que me disfrace en Halloween, ¿vale? porque el sábado antes de Halloween hice una fiesta aquí en casa con Enric, hicimos como la inauguración con nuestros amigos, se juntaron 15 personas en casa, no creo que nunca vuelva a invitar a tanta gente porque básicamente no cabíamos, tuvimos que poner la mesa arrampada a la pared y que la gente pues estuviera de pie, pusimos sillas repartidas porque en plan montar la mesa con las sillas no se podía porque no cabíamos y entonces fue como un poco locura porque era mucha gente, pero me hizo muchísima ilusión juntar a todos mis amigos, vinieron Berta y Alex, Raquel y Carlos, todos los del grupo de música, bueno en fin, que me hizo muchísima ilusión, también vino Andrea y Miquel y me hizo mucha, mucha, mucha ilusión poderlos juntar a todos, aunque hubo gente que no pudo venir, pero bueno, eso siempre pasa, además con un grupo tan grande, yo os juro que no pensaba que fueran a venir tantos, pero me emocioné un montón, entonces no ni grabé ni hice fotos porque simplemente decidí pasármelo bien ese día, no estar pendiente de si grabar un vlog o cosas así porque tampoco me apetecía y dije voy a pasármelo bien con mis amigos, los maquillé a casi todos, les hice alguna herida, algún tiro y alguna cosa de estas y yo digamos que me emocioné con la sangre que tengo un testigo que lo puede confirmar, Patry, mi socia, la que habéis visto en algún vídeo, es con la que hice el curso de maquillaje, ella sabe lo que me gusta a mí, el tema de la caracterización y lo de ponerle sangre por encima a alguien, entonces dije, va, este año me voy a currar mi disfra, y dije, va, pues me voy a hacer, bueno, cocinera carnicera muerta chamuscada, vale, básicamente me puse una cremallera con látex y demás, me hice algunas quemaduras y me puse toda de rojo, llena de sangre, en plan quemada y todo, una camiseta blanca que me manché de sangre, en plan un delantal y va con un cuchillo poniendo cara de loca, que esa es la foto que colgué en Instagram. Pues podría tirarme un vídeo entero hablando de las series y películas que he visto, porque me he apuntado a Netflix y ha sido lo peor que podría haber hecho con mi vida, porque es que estoy viciada, no, lo siguiente. Hay un montón de series que me encantan, un montón de películas, y bueno, hemos hecho el mes de prueba y ya está, ya he pagado el primer mes, digamos, me ha encantado, no es un vídeo subvencionado para nada, simplemente es que soy una friki fan de las series y las pelis y básicamente he encontrado mi cielo. Entonces ya os haré un vídeo próximamente de todo lo que estoy siguiendo, de las series que son de Netflix, exclusivas de Netflix o de las otras que sigo, y ya os hablaré bien de ello, pero en concreto os quería hablar de una peli que es que me tiene el corazón robado, se llama In Your Eyes y eso estaba disponible en plan en versión original, es una peli bastante independiente y trata de una chica y un chico que viven cada uno en una punta de Estados Unidos en situaciones completamente distintas, ella digamos que está en un nivel un poco más alto en la sociedad y él no tanto, entonces lo que les une es como una especie de colección telepática, pueden ver, sentir y oír al otro, no les pasa siempre, pero bueno, van descubriendo cómo se pueden ir comunicando, y es como todo el proceso ese en que se van conociendo, el vínculo, el porqué, todo esto tan extraño que les pasa es como súper cookie y los dos, ¡ay! estoy enamorada de Dylan, el personaje del chico, es como una peli súper bonita, miradla porque es que mire, se me ponen los pelos de punta, se me ponen los pelos de punta, es que es muy cookie, en serio, os la recomiendo mucho porque es muy divertida, también tiene puntazos así guays y también por otro lado tiene una parte un poco más fea, la recomiendo al 100%. Pues como sabéis me he vuelto a mí a echar la lectura y este mes me he leído Meridian, que tenéis la review en el canal, también me he leído Memorias de Idún 1 y me estoy acabando Memorias de Idún 2, me estoy leyendo aún Harry Potter y el legado maldito y además me ha llegado la segunda parte de Meridian, así que estoy leyendo tres libros a la vez porque esto me va muy... ¿no os pasa esto? Que hay un día que dices, ¡ay! me apetece leer pero, ostras, no me apetece leer en este libro que me estoy leyendo ahora, pues me empiezo otro. A mí me pasa esto con todo, con las series, con los libros y es como, según el humor que tengo ese día, pues leo o veo una cosa, pues por eso tengo tres libros empezados a la vez. Este mes no ha habido mucha variedad, he vuelto a viciarme al CD de Confident de Demi Lovato y básicamente al de This Is World, de Certesal Unstomars, que estoy permanentemente viciada a ese CD, no sé, es como que Jared me canta la vida y es como, bueno, los de siempre, vamos. No nos hemos ido a ningún sitio especial en plan ni a visitar ningún pueblo ni nada con Rick porque ya hemos tenido bastante con la mudanza y ahora estamos intentando vivir tranquilamente la vida de pueblo, pero sí que nos fuimos con Carlos y Raquel, ahora un fin de dos, dos fines de semana, a Por Aventura, que era la versión Halloween de Por Aventura. Por Aventura es un parque temático que hay aquí en Cataluña y me lo pasé estupendamente, como una nana, nos fuimos a un montón de atracciones, fue muy divertido, nos hace buen día y me lo pasé genial simplemente con ellos, con los amigos y ese sería el lugar. Vale, tengo dos que comentaros. Uno es la fiesta de la que os he hablado antes, de lo de Halloween, que junté a todo mi montón de amigos, que ese fue un momento muy chulo para mí. Y luego el otro fue que con Raquel nos fuimos a recordar nuestra infancia, a recordar nuestros 8 o 9 años, porque nos fuimos al concierto del reencuentro de Operación Triunfo. Sí, yo fui una triunfita, yo estaba viciadísima con mi madre viendo los programas cada lunes, estábamos ahí, comprábamos los CDs de las caras, tenía camisetas de la rosa, tengo el primer CD rosa firmado, soy una friki fan, lo confieso. La verdad es que el concierto me decepcionó un poco, Raquel estaba dándolo todo on fire, yo, bueno, estaba ahí bien. Lo único que el sonido era bastante horrible y cantaron algunas canciones que yo creo que deberían haber cantado otras, en plan, de las más importantes o populares, porque hicieron como que cantaban cada uno su single y alguna cosa extraña que no me acabo de gustar. Y tengo que decir que el rollo este que había entre Bisbal y Chenoa, que da tanto morduga a todo el mundo, a mí me supo fatal, porque yo la vi a la pobre que lo estaba pasando mal, el otro estaba haciendo ahí el papel de sí, Chenoa, yo te aprecio mucho, y el otro estaba en plan, ¿por qué me hacéis pasar esto? Pero bueno, Chenoa yo te apoyo, a mí es de las que más me gusta. Chenoa y Rosa son, digamos, de mis favoritas. Pero bueno, eso, que el momento fue ese, me lo pasé muy bien con Raquel, o sea, nos reímos un montón, fue como, ¡ay, Dios, esta leía! Haciendo el friki, pero bueno, está bien de vez en cuando recordar estas cosas, y me hizo mucha ilusión poderlo compartir con ella. Cosa que nos lleva a la siguiente categoría. Porque sí, Raquel, eres mi persona del mes, porque, no sé, el hecho de ir a lo del té me hizo pensar mucho, en plan, que son, hace 16 años que nos conocemos, es como una burla de tiempo, y siempre has estado ahí, no sé, sé que ves mis vídeos, así que te lo voy a dedicar así, directamente, que, no sé, que te quiero un montón, y que muchas gracias por siempre estar ahí, no sé, que aunque pase el tiempo, tengamos muchas épocas que, a lo mejor, ni nos hablamos durante un tiempo, lo que sea, luego, no sé si te pasa a ti lo mismo, a mí sí que me pasa. Luego, es como si no hubiera pasado nada, ni un día, es como estar, estoy, no sé, siempre estoy súper cómoda contigo, y siempre estamos bien, y, no sé, somos la Raquel y Cris de siempre, y es algo que me gusta mucho de nuestra amistad. Vale, no, no me voy a poner ñoña, vale, siguiente. El mes pasado me planteé el objetivo de ir arreglando la casita, ordenarla, y disfrutarla con el Rick, yo creo que está, bueno, faltan algunas cosas, como siempre, esto no es una cosa que se consiga el día a la noche, ¿no? Pero estoy muy contenta con cómo está quedando todo, cada vez me siento más al gusto, y con el Rick estamos vosotros muy cómodos, aquí nos gusta mucho la casita, así que voy a dar el objetivo del mes pasado como cumplido, y este mes tengo dos, dos objetivos, dos retos, dos, suicídate ahora que puedes, porque uno es el Nanorraigo, ya os hablé de él en mi último vídeo, que es el reto de escribir una novela durante el mes de noviembre, y, bueno, de momento voy bastante bien, lo llevo bastante bien, llevo una semana, pero voy bastante adelantada, así que, de momento, bien, no hay estrés. El segundo reto es el Christmas Hack, porque es el mes que viene, y quiero empezar a grabar vídeos antes, y prepararlo, y que no me pille el toro, y así poder hacer los vlogs más tranquila, y demás. Así que ya me podéis empezar a dar ideas de vídeos de Navidad, o de lo que queráis ver durante el Christmas Hack, porque voy a hacer un vídeo cada día, así que me gustaría saber lo que queréis ver. Y ese es mi objetivo, no intentar morir, lo intento este año, porque el año pasado fue una completa locura, porque tuve mucho trabajo de la uni, y voy a aprovechar que este año estoy un poco más tranquila, en ese sentido, para currármelo más, porque me apetece mucho, y me apetece disfrutarlo bien. Así que, bueno, pues todo ese montón de cosas y de habladurías, porque siempre me enrollo como una persiana, esos han sido mis favoritos del mes de octubre. Me podéis dejar abajo los vuestros, o compartir cualquier vídeo para nuevos vídeos, o recomendaciones de libros, o lo que queráis, sabéis que siempre lo podéis dejar abajo, que espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós.